qué tal mi gente estamos de nuevo por aquí esta vez le traigo un vídeo corto para aquellas personas que han comprado una tablet amazon nueva o usada de segunda mano y que la formatearon y empezaron a configurarlo y tienen que llenar como quien dice este pequeño formulario que no es tan pequeño ya que después que tú te registras aquí tiene que hacer varias cosas para registrar te tiene que hacer varias cosas que un poco tedioso y si no tienes una cuenta entonces te va a complicar un poco entonces lo que traigo hoy es la manera para saltar todos esos pasos y luego de este vídeo le traerá un vídeo para aquellas personas que la tienen y quieren instalarle también el play store a la tablet amazon entonces lo que haremos será empezar aquí donde dice aquí empezar aquí el nuevo amazon le damos a empezar seleccionamos un país cualquiera luego que seleccionamos el país le damos a retroceder le damos le esperamos un segundo ok le damos para abajo más para abajo y aquí saldrá cancelar y ahí dirá ahora dirá ahora no o sea como para saltar todos esos pasos pero esto yo lo hice una vez es dos veces que hay que hacer lo mismo que yo hice ahora mismo hay que hacerlo dos veces le da aquí a mí me salió porque ya yo le había dado una vez le das aquí de nuevo y le das a retroceder para abajo a todo y le das a cancelar entonces ya te saldrá esa opción ahora no luego que le des aquí da un momento parece que está un poco lento ok vamos a parar unos segundos y tiene que funcionar después que le da ahora no ya ok le das a saltar y ya la tablet está totalmente iniciada y no tendrá ningún problema entonces ya sabes si le gustó este vídeo suscríbete que en el segundo vídeo le traeré una forma de descargar el play store para instalar solo la tablet de una manera fácil gracias por visitarnos